ArtagameTV, muchísimas felicidades La verdad que no conozco ni a mi madre en Youtube Pero a ti si, grande Artagame Felicidades Feliz cumpleaños Arta, ¿pero me lo vas a contar yo o que? ¿El que te tengo que contar? El regalo de Breath ¿Qué regalo? Bueno, te vas a ser tonto tío, venga va Bueno, venga, pero vamos a una partida Este vídeo va a ser una maldita bomba Ayer fue mi cumple y publiqué esta foto en Instagram Que lo tenéis en la primera línea de descripción Os agradecería muchísimo que dejaseis vuestro like ruso para apoyarme Suscribiros al canal y utilizarle el código ARTA Porque a partir de ahora vamos a publicar Dos pedazos de vídeos diarios al canal Uno a las 16 y media hora española O aquí están todos los países Y otro a las 20 y 45 Estados muy atentos porque la vamos a liar muy parda Hola amigo ¡Hostia, esa paja! Ahí va a decir un coche No lo mates, no lo mates Míralo, míralo, qué mono Míralo, 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 míralo Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo Vamos a cazarlo, imagínate que es el regalo de mi cumple Mira aquí ¡No, bueno! Si te ha cazado a ti, hijo Te ha cazado a ti Aquí viene otro No, bueno, que viene otro conejo Arta, ¿me lo vas a decir yo o qué? Tranquilito, Lávaro Aquí hay muchísima gente Vamos a rezar al principio a nuestro plátano Ostras, Arta, ¿te acuerdas cuando fuimos bananos? Me acuerdo cuando fuimos bananos, Lávaro Seguimos siendo bananos Tenemos que rezarle Tenemos que rezar a este hombre No, no Vamos a llevar a este banano Son cuatro bananas Vamos a tener que llevar a estas bananas hasta el final de la partida No podemos dejar a estas bananas solas Son nuestros hijos, Lávaro Y hay que protegerlos Arta, ¿pero me lo vas a decir ya o qué? Lávaro Que vienen dos personas a por nuestras bananas ¿Cómo quieres que te lo diga? Espérate Espérate Miren, miren, miren Vamos a dejar un plátano aquí ¿Vale? Los escondemos, los escondemos Nuestros hijos tienen que estar a salvo Otro por aquí Otro por aquí Y vamos a dejar otro aquí Justamente cargando el coche ¿Vale? Si nos matan hijos nuestros Por favor, recordarnos como héroes Tranquilos hijos míos No permitiríamos que os coman Lávaro, el ataque Lávaro, están aquí Están en el techo, están en el techo Están en el techo Lo importante es que no bajen abajo Porque si bajan abajo Hombre Lávaro, lávaro No tengo más No tengo más Repito, no tengo más Ahí va, a ver Vale, quieto, para atrás, para atrás Para atrás, lávaro, para atrás Ya está, ya está Que pasen, que pasen, que pasen Que pasen Lávaro, voy a salvar a nuestros hijos Lávaro, baja Baja, lávaro Tú también eres mi hijo Bájate, lávaro Lávaro, lávaro Protége, protégelos Protégelos Protége a nuestros hijos Tú te quieres comer a mi plátano Pues no, amigo A tu casa Vamos, a por ellos Lávaro, lávaro ¿Qué has hecho? Lávaro, yo lo siento, eh Pero mis hijos son más importantes que tú, eh ¿Quieres bajar? Baja, lávaro, lávaro, lávaro Baja, hijo Hijo Me lleva a mi 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 hijo adoptivo Adoptivo Eres como una banana más ¿Entonces eres mi papá, Arda? Sí, soy tu padre Pero vamos, hijos Tenemos que matarlos Y después te diré El regalo Siempremente te voy a dar una pista, lávaro La mafia rusa Que me siguen instalar Aunque está abajo En la primera línea de la descripción Ya sabrás ¿Qué día fue ayer? Simplemente digo Que aquí está Como Grefg me conoció Se ha calentado Pero es que es mucho dinero Voy a comprar tu pelo Te lo prometo, bro ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Grefg, soy el Arda Voy a comprar tu pelo Te lo prometo, bro Pero a ver Como una persona puede decir Te prometo que voy a comprar tu pelo Cuando ahora mismo vale 30k Creo que se me está yendo Un poco a la cabeza ¿Pero quién es Arda? No lo conozco ¿Quién es Arda? Arda Game Ah, que es un youtubero de verdad Hostia puta, bro Que no lo conocía Perdona, brother Ya te conoce Pero si no le querías comprar su pelo Lávaro, lávaro Ahora mismo no estamos para hablar del pelo de Grefg Pero sí Ehm No pude comprarle el pelo Y tuve que hacerle una pequeña parodia Una pequeña parodia Lávaro ¿Has escuchado eso? No, no he escuchado nada ¿Cómo que no has escuchado el puto coche a arrancar? Estás sordo Eres un plátano No tienes orejas Ahí está, lávaro Ahí está ¿Lo ves? Dale, matalos Buenísima, buenísima, buenísima Madre mía, lávaro Madre mía, lávaro Hay que bajar Hay que bajar Bajar con nuestros hijos Lávaro, lávaro Estamos jodidos Estamos jodidos Mayday 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 Hola, lávaro Bienvenido Hola, lávaro Bienvenido ¿Quieres acá salida? Eh, por favor Pero que no me cueste mucho dinero, porfa Soy tu padre Soy tu padre Exacto, papá ruso Por cierto, lávaro Nos hemos olvidado de las bananas Ostras, nuestros hijos Las bananas Las bananas Por Dios Las bananas Somos retrasados Las putas bananas Arda, no te preocupes Estarán bien Estarán bien con nuestra madre Adoptiva Que no tenemos Pero da igual No pasa nada Vamos, vamos la gente Sígueme mi hijo Sígueme hijo Hostias Bueno, sígueme hijo Sígueme Hijo Hijo ¿Mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Qué te pasa, hijo de mi vida? ¡Hijo! ¿Qué le pasa a mi hijo? Míralo Se está corriendo Tranquilo Tranquilo Que ahora te digo Lo de la skin de Greg Pero tranquilo Tranquilo hijo No pasa nada Ahí hay mucha pelea Pero yo siempre te protegeré No, no sé lo que le está pasando Míralo 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 No pasa nada ¡Vamos a la guerra! ¿Siete? ¿Hijo? ¡Hijo! 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 ¡Me has soltado absolutamente todo lo que tenías! Muchas gracias hijo Pero por favor No Por favor hijo Por favor hijo Por favor No te mueras No te mueras ¡No! Por favor te lo pido Por favor Vale Necesito hacer que se suba No, no, no No, no, no Vámonos hijo Vámonos hijo Vámonos hijo ¡Hijo no! Vale Tranquilidad chicos Tranquilidad Si te quieren mover ¿Te quieren mover inútil? ¿Te quieren mover hijo? No, mi hijo es inútil chicos Mi hijo es putamente inútil Mi hijo es putamente inútil tío ¡Dios! ¡Qué buena! Vale Voy a intentar que mi hijo se suba ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Hijo de mi vida por favor ¡Súbete! ¡Súbete al coche! Vale Ahí está Ahí está ¡Ay no! Te lo prometo Te lo prometo que te lo iba a contar Te lo prometo que te lo iba a contar Absolutamente todo Te lo iba a contar absolutamente todo Los plátanos Absolutamente todo Pero hijo ¿Por qué tuviste que morirte? ¿Por qué tuviste que sacrificarte por mí? ¡Hijo! ¡Mi hijo ha abandonado el grupo! ¡Mi hijo ha abandonado el grupo! ¡Hay que llamarlo urgentemente! 15 15 Chicos Estoy llamando a mi hijo Estoy llamando a mi hijo ¡Aaah! Ah, estamos con yo chicos ¡Papá! ¡Papá! ¡Espérate! ¡Un segundo hijo! ¡Un segundo! ¡Tu padre está contigo! ¡Pero está en un aprieto bastante grande! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ponme la cámara hijo! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Me atacan! ¡No te preocupes! ¡Ahora te cuento absolutamente todo! ¡Pero no te enfades conmigo! ¡Yo no! ¡No te quería dejar morir! ¡No quería dejarte morir hijo! ¡Hijo! 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 ¡Vienen a por mí hijo! ¡Hijo! 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 ¡Están viniendo a por mí! ¡Hijo! ¡Están viniendo a por mí! ¡No pasa nada! ¡Tu padre es fuerte como una maldita roca! ¡35! ¡Hijo! ¡Ganaré por ti! ¡Me escuchas! ¡Lo haré por ti! ¡Lo haré por ti hijo! ¡No te preocupes hijo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes hijo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿También han muerto de aquí? ¡Han muerto también de aquí! ¡Hijo! Y me cuelga Papá, lo siento por dejarte contra los enemigos No quería ¡No pasa nada hijo! Bueno, en este caso hija ¡No pasa nada hija! ¡No pasa nada! Nosotros, la familia ¡Siempre estaremos juntos! ¡Pero es que me siento mal! ¡No pasa nada hijo! ¡Siempre te protegeré Y haré todo lo posible Para que no te hagan daño! Papá ¿Qué le parece Que te estoy enseñando Super F de skin? ¡Ha iniciado directo! Pues hijo Te llevaré Al concierto De la skin de Gref En primera fila Iremos como si fuéramos Los mejores Y después de eso hijo Te contaré toda la verdad Sobre el regalo Te lo prometo Vale papá Pero quiero que me regales la skin ¡Cállate hijo! ¡No! Dos millones y medio De personas Queridos amigos No sabéis La ilusión Y la emoción Que me provoca No me censures esto por copy Con el máximo De poder ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puta va a pasar! ¡Humano! ¡Uh! ¡Eh! Parece un maldito demonio Tío Parece un jodido demonio Seréis capaces De conseguirla Al máximo ¡Madre mía! ¡De que si soy capaz! ¡Si soy un ruso Perón! ¡Papapá! La comunidad Demando A todos aquellos Que jugamos por Mike Con mando ¡Yo! ¡Yo he jugado a mando! ¡Woo! Está formado Por un mando Y me encanta Pero sé lo que estáis esperando ¡Madre mía chicos! ¡Es un jodido pico De un puto mando! ¡Wow! 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 Es que Es que El pico Es una jodida locura Tío El pico Es una jodida locura Tío Como mola A ver el bailecito A ver el bailecito No 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 Jajaja 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 Que asco Debería de dar ¿Eh? Que asco Debería de dar Jajaja ¿Me quieres decir Que no podías tener Otro día Otro cualquier día De los 365 días Que tiene el año Y no Lo tenía que publicar Justamente ayer En mi jodido Cumpleaños Cuando yo iba a subir Un video de motivo De lo que me había regalado Mi padre Uno Entre 365 Tenías que presentarla Hoy En mi jodido Cumpleaños ¿Cref? Los mafiosos rusos Te estamos Vigilando Me cago en la leche Tío Hoy Justamente 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 Lo Tío Juntamente Lo Tío 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 Tío